¿Qué dice la cucaracha esta? ¡Quieto, quieto, no, 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 quieto, 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 no! ¡Bájate, joven! ¡Bájate, porque yo sí me... ¡A ver, a ver! ¡Cállate, cállate! ¡Oye! ¿Cuál es el problema? ¡A ver! ¿Cuál es el problema? ¡Bájale, papacito! ¡Yo aquí no veré! ¡Cucarachas las aplasto! ¡Brucline! ¡Eres una cucaracha! ¡Voy a desaparecer! ¡Oh, yeah! ¡Brucline! ¡Cucaracha! ¡Doc! ¡Hau! ¡Traigan a un juez que sepa de baile! ¡No a esta cucaracha! ¿Cómo no vas a ver de baile? ¡Le voy a decir una cosa, Julio Manino! ¡Julio Manino no está aquí! ¡Le voy a decir una cosa! ¡Se acabó con Julio Manino! ¡Le voy a decir una cosa, chaca! ¡Aquí está el chaca! ¡Cállate! ¡Instruyete! ¡Le voy a decir una cosa, si yo es una cosa muy seria, chaca, muy seria! ¡Tú no eres un héroe! ¡Tú eres un antihéroe! ¡Eso es un programa que lo ve toda la familia! ¡Tú eres una basura! ¡Y no te tengo miedo! ¡No te tenemos miedo! ¿Dónde vives? ¡Ele, donde quieras, ahorita! ¡Y hombre, que no! ¡Se ve que vives en un puerto de hadas! ¡Porque la vida no es así! ¡Ele, donde vives! ¡Ele, donde vives! ¡Ele, donde vives! ¡No te das cuenta de la justicia! ¡No, donde vives! ¡Tú eres un payaso! ¡Cállate como el sol que existe! ¡Es real! ¿No te das cuenta?